Mentiras 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 Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Ya no vengas por aquí Ya no me busques más Toda el alma yo te lo di Ya no me queda nada ya Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Tus besos, pura mentira Tus besos, pura mentira Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Mentira Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Tus besos, pura mentira 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 Tus besos, pura mentira